Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy vamos a estar probando Pokémon Sword en la última Early Access de Yuzu, que a día de hoy es la 2356, se las voy a dejar ahí en la descripción básicamente les voy a mostrar rápidamente mi configuración, pero antes de eso quiero pedirles que por favor se suscriban al canal, den like, compartan, activen la campanita para que les lleguen las nuevas notificaciones y bueno, ahora si vamos a las configuraciones del juego, yo tengo el juego en la versión 1.3.0 con el DLC 1 y 2, aquí son las únicas dos opciones que yo tengo activadas, todos los mods yo los tengo desactivados estuve probando un rato el de 60 FPS, pero la verdad es que le acelera demasiado el juego y es un poco molesto esa sensación de que todo sumaba tan rápido, yo les recomiendo que no usen ningún mod aún así, si ustedes quieren usar alguno, yo les recomiendo que vayan probando de uno en uno para que no tengan problemas de rendimiento, así ya saben cuál de los mods les puede dar algún problema ahí de bajos FPS, lo que seguiría en general, ya saben Limit Speed y Multicore habilitados y las opciones 1000X y 100%, eso siempre va a ser igual, sistema la dejamos tal cual, CPU automático, gráficos, lo van a dejar tal cual lo ven en pantalla, la única diferencia es algunos equipos tal vez no sean compatibles con Vulkan o a lo mejor Vulkan les da bajo rendimiento así que van a tener que utilizar OpenGL, simplemente seleccionar OpenGL les va a dejar la mejor opción de las que maneja Yuzu, por lo mientras si Vulkan les va bien, lo dejamos en Vulkan y nos aseguramos que nos detecte nuestra gráfica lo demás lo dejan como lo ven en pantalla, gráficos avanzados lo dejan igual como lo tengo yo y audio pues no hay problema al 100%, básicamente esas son las configuraciones generales en el canal ya hay varios videos para configurar el emulador desde cero, configurar nuestro equipo para sacar el máximo rendimiento, les voy a dejar en la descripción también el enlace directo a ese video para que ustedes lo puedan configurar desde cero en caso de que sea la primera vez que estén utilizando Yuzu y bueno, una vez que ya configuramos todo como lo tenemos, ahora si vamos al gameplay entonces yo regreso en un momento, voy a poner el juego para que ustedes vean que tal corre y si me gusta tu puedes hacer un poco de stockaje más bien que niż dos, si me gusta, así que me gusta, aquí, si me gusta, y si me gusta y mira, ya no me gusta, que tu puedes ver si la primera vez, si me gusta tu asensión y se mira. A ver si va, si va, no me gusta, y no me gusta, y es que te piúra, así que te parece, que tu te parece, y si va. Tabla que tu puedes ver si ves que tienes más que apegas, y se ve mejor en Study, te mira, y si no te gusta tu te parece que parecisamente lo Dunjito, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!